Como saben, Cartagena es una tierra ligada al pasodoble y si a eso sumamos que la banda de música más antigua de nuestro municipio es la de Pozo Estrecho, está claro que tenía que ser allí donde hace más de 30 años naciera este concurso de composición de pasodobles. Un concurso que sigue manteniendo viva la tradición y que permite honrar a nuestra tierra, en la que surgieron algunos de los mejores pasodobles que se han compuesto, como Suspiros de España, El Abanico o La Gracia de Dios. En esta trigésima edición que celebramos en 2022 se entregará por primera vez el premio Joven Valor, si así lo estima el jurado, para compositores menores de 30 años que se presenten al concurso y que está dotado según las bases con 302 euros y diploma. Esta categoría se suma a las que había ya en el certamen anteriormente, que como siempre son tres premiados y que en esta ocasión aumentan sus cuantías, el tercer premiado con 500 euros y diploma, el segundo premiado con 1.000 euros y diploma y el primer premiado con 2.000 euros y diploma. Y como siempre tendremos la suerte de contar, como no, con la Sociedad Artístico-Musical Santa Cecilia, con la banda de música, como he dicho, más longeva de nuestro municipio para hacer la interpretación de los pasodobles que se seleccionen. El 29 de enero de 2022 tendremos lugar a la trigésima edición del certamen internacional de pasodobles Villa Pozo Estrecho. Y este año han llegado 40 pasodobles, como es internacional, pues de Francia, Venezuela, de diferentes países y, por supuesto, de distintos puntos de España. Y los nombres, ya que no se puede decir el compósito, pues sí los pasodobles, son La Arboleda, Tres Amigos y Tejas y Mantillas, más los que están de reserva, Juanita Sánchez y Retratos, y el que sí se conoce, que es al joven valor, sería Aires de la Vega.